Es necesario que hablemos con argumentos y con racionalidad sobre seguridad ciudadana. En este caso lo vamos a hacer con una persona con responsabilidades en el terreno, como es la alcaldesa de Pueblo Libre, la señora Mónica Tello López, y con un académico que tiene distancia como para analizar y estudiar lo que funciona y lo que no funciona, y es pura retórica y promesa vacía, tanto en nuestro país como en el extranjero, el doctor César Bazán Seminario, profesor en la Universidad Católica, un curso sobre Antropología y Derecho Penal. Señora alcaldesa, buenos días. Señor Bazán, buenos días. Muy buenos días. Señora alcaldesa, ¿qué dicen las cifras de los cuatro primeros meses que usted tiene a la cabeza de la Municipalidad de Pueblo Libre? Todavía no son cuatro meses, pero en fin, poco más de 100 días. Bueno, venimos trabajando, es lógico y casi todos sabemos que siempre una nueva gestión no encuentra un piso firme económica y financieramente y administrativamente para iniciar un proceso, una nueva gestión, pero sobre lo que encontramos le damos la vuelta y eso es lo que hay y tenemos que revertir esa situación porque el vecino nos eligió no para llorar sobre lo que encontramos, sino para darle la seguridad y la calidad de vida que se merece. ¿Y qué está haciendo? ¿Cuál es la situación que hay? ¿Qué cifras hay sobre victimización y sobre violencias en general? Bueno, es un hecho saber de que la delincuencia y la inseguridad ciudadana no pertenece a un solo distrito, sino que es a nivel nacional. Con una buena estrategia estamos tratando de minimizar al máximo estos actos delictivos. Pueblo Libre es un distrito pequeño, tiene muchas entradas y salidas de diversos distritos. Breñan pasa por nosotros, San Miguel, Magdalena, Jesús María. Hemos hecho, junto con la comisaría, que venimos trabajando muy coordinadamente, operativos precisamente para estas motos, estos falsos deliveries, que en su gran mayoría cuando hemos abierto las cajuelas hemos encontrado cascos y chompas y polos de otros colores que obviamente dan un indicativo que esa no es la labor a la que ellos se dedican. Estos operativos han hecho que realmente se minimice un poco el actuar, el transitar de estas personas por este distrito. Al igual estamos haciendo operativos en los carros, ¿no? O sea, sí estamos trabajando de la mano, muy, muy de la mano con la comisaría. ¿Usted está a favor o en contra de dos propuestas que últimamente han desatado enorme polémica? Una, el tema de reprimir el trabajo de los limpia parabrisas y el otro, el de dotar de armamento no letal a serenazgo. Primero, no podemos ir en contra de una, a ver, contra el trabajo de las personas. Respeto las decisiones que se han dado. Pueblo Libre, repito, es un distrito pequeño que se puede manejar muy bien. Nosotros tenemos regulado esta acción de limpia parabrisas como el comercio ambulatorio. Lo que nosotros hemos decidido es hacer una identificación y un registro de estas personas que están dentro del distrito. De esa forma podemos nosotros regularizar. Por ejemplo, tenemos una persona que tiene más de 15 años que está apostada entre Sucre y la Marina. Es una persona que tiene una cierta discapacidad. Ya lo hemos invitado a que sea parte de la corporación. Es una forma de regularizarlos también. ¿Y qué hacen en esa esquina? Es una esquina difícil, ¿no? Sí, limpia parabrisas. En el caso entonces del Pueblo Libre no habrá una ordenanza municipal para prohibir y menos para multar. Como digo, tenemos nosotros una regulación del comercio ambulatorio. Lo que tenemos que hacer es regular, inscribirlos, registrarlos, darles algún tipo de photocheck para que ellos sepan que están registrados en una municipalidad. Y obviamente eso no quiere decir que los vamos a dejar a su libre albedrío. Trabajaremos de la mano con las instituciones como lo venimos haciendo. Si encontramos uno de ellos que ponga una piedra en el parabrisas y que intente limpiar el parabrisas, significa que eso ya es un acto delictivo y tiene que ser reprimido. Por eso es que trabajamos de la mano con las autoridades. Doctor Bazán, una norma que yo he escuchado desde siempre es que no hay que legislar en condiciones de impacto emocional. No es razonable precipitarse a cambiar normas que deben durar largo tiempo porque ha sucedido algo que conmociona a la opinión pública. Estamos cometiendo directamente este error, precipitándonos a normas. Esto comenzó en surco porque hubo un acto, es cierto, atraso, como un crimen insoportable en un cruce de avenidas como Abancay con Grau. No hay cosa más central en nuestro país, en nuestra capital. Bueno, ¿qué está pasando con esta tendencia a, por ley, en 24 horas, resolver problemas reales? Sí, no, lo primero es lamentar el fallecimiento del señor Manrique, el sereno de surco, que murió en condiciones que no debían suceder. Y lo segundo, ya yendo directamente a la pregunta. En general, hay una situación en el país de miedo generalizado, amplio, por las condiciones de seguridad en las que vivimos. Eso está bastante claro. Ocho de cada diez personas tienen miedo de ser víctima de la delincuencia. Ahora, la solución allí, o los caminos para solucionar esto, es asumir responsablemente el problema y tratar de encontrar salidas para enfrentarlo. En este camino, en este espacio, buscar salidas que son efectistas o que buscan responder de manera indirecta o tratando de aumentar las penas o sancionando o restringiendo los beneficios penitenciarios o dándole armas a los civiles o dándole armas a los serenos no son la respuesta para salir del problema. Las respuestas para la inseguridad generalmente van por el camino de la prevención, de organizar, de generar registros, de fortalecer a las instituciones. Y lo que yo he visto con este proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso, que pretende darle algunas armas no letales a los serenos, es que es una salida más bien populista que no fortalece a la institución de los serenazgos. Nos dirá entonces qué es lo que se debe hacer en vez de lo que usted llama una medida populista, después de escuchar, por favor, la pausa que nos permitirá difundir a los anunciantes de RPP. Regresamos después de una breve pausa. A las 9 con 22 minutos continuamos en ampliación de noticias en medio de un debate y una discusión sumamente interesante. Está con nosotros César Bazán, abogado, especialista en seguridad ciudadana, profesor en la Universidad Católica, y la señora Mónica Tello López, alcaldesa de Pueblo Libre. Y claro, nos poníamos en los dos lados de la inseguridad ciudadana, sobre todo en el marco de la autoridad local, del vecino, lo que le está ocurriendo al vecino. Por un lado, la compasión que uno siente cuando de pronto llega a la esquina a una luz roja y se te acerca una señora o un señor con su trapito que quiere, digamos, honestamente, limpiarte el vidrio para justificar lo que en el fondo está haciendo, que es mendigar un par de monedas. Pero por otro lado, también están los vecinos que llegamos a veces a una luz roja y de pronto hay una avalancha de personas que se te acercan y uno entra en pánico y trata simplemente de contar los minutos que quedan con desesperación para que cambie la luz o los segundos que faltan para que cambie la luz y pueda poner el pie en el acelerador y salir huyendo. Ambos, durante la pausa, decían aquí de lo que se trata es de prevención. La palabra es la prevención, dijiste César, medidas populistas no. Y me parece que la alcaldesa de Pueblo Libre coincide con esa reflexión. Pero, ¿cómo hacer prevención? ¿Cómo esperar los resultados de la prevención que toma tiempo? ¿Cómo concientizar a las partes de que la prevención es la solución? Bueno, se tiene que empezar y empezar ya. Yo ya hemos propuesto en la Municipalidad de Pueblo Libre empezar con la identificación y el registro. Si nosotros tenemos ya registrado a las personas, les damos un photocheck, los nombramos con alguna numeración, ya están registrados. Sabemos que esa persona no va a cometer un acto delictivo, porque caso contrario, ingresa a la institución que le corresponde y lo apresa. Ya lo tenemos registrado. Que es diferente cuando no lo está, pueden cometer algún acto ilícito y no saben quién es mientras que lo buscan. Ya pasó todo. Tenemos que ver el tema de prevención, identificación y registro. Repito, nosotros tenemos, no le vamos a quitar una oportunidad a quien se la merezca. Encontramos una persona con discapacidad entre Sucre y la Avenida La Marina, que tiene más de 15 años, un señor trabajando. Es un caso concreto. Exacto, exacto. Y lo hemos invitado a que sea parte de la corporación. ¿Podemos hacer eso con algunas otras personas? Por supuesto que sí, en la medida que, y empezar a regular desde ya este tipo de comercio ambulatorio, es parte de un comercio ambulatorio, pero trabajar de la mano con las instituciones que competan. Encontramos a alguien que está poniendo una roca o una piedra encima del capot e intenta limpiarte el vidrio y ya es un sentido de emedrentamiento. Ahí tenemos que trabajar con la policía de una vez. Para complementar lo que dice la señora alcaldesa, los problemas de seguridad son usualmente problemas sociales. Falta de trabajo, falta de acceso a la educación, falta de acceso a la justicia, acceso a salud. Entonces, claro, la mirada de prevención sale del enfoque punitivo de capturar a la persona y luego mandarla al sistema de justicia para que los jueces y fiscales hagan su trabajo, que va a demorar además muchos años hasta que se encuentren condenas. Mueve el foco de allí hacia lo que está antes, ¿no? A cómo las personas finalmente van por un camino, llegan a una manera de actuar que transgrede las normas que están en el Código Penal o las otras normas, normas sociales, normas éticas. Entonces, claro, esta mirada preventiva es mucho más eficiente para combatir el delito que una mirada represiva. Y en esta mirada preventiva está el tema de la institucionalidad, de fortalecer las instituciones. Tenemos una ley de serenazgo que regula cómo acceden al cargo las diferentes personas que postulan a serenos, cuáles son las instituciones encargadas de capacitación, los derechos de los serenos. Y claro, esta norma o este proyecto de ley más bien debilita esa institucionalidad que se estaba creando, que todavía es precaria, para el fortalecimiento del servicio de serenazgo. Quisiera preguntarle algo brevemente, porque el tiempo ya nos gana a la señora alcaldesa. La persona que acuchilló y mató a un conductor, un joven de 30 años, parece que era un drogadicto, seamos sinceros. La impresión que uno tiene de verlo, es una persona totalmente abandonada y fue capturada además en un lugar donde viven personas que son adictas al crack. Y sabemos que ese tipo de drogas producen estos comportamientos psicopáticos. ¿Qué se puede hacer para evitar que haya un drogadicto con esas características acercándose a los conductores? Sí, volvemos a lo mismo. Si yo ya lo identifiqué y lo registré, en la vida voy a registrar a una persona o darle una oportunidad a una persona que tiene ese tipo de... Pero hay que ponerlo en situación de que no sea un riesgo para la sociedad. Hay una responsabilidad también para todo el ser humano. Se trabaja, se trabaja. La municipalidad no puede trabajar, no es una isla. Tiene que trabajar con las instituciones que le corresponde, que le compete. Tenemos a la comisaría... Por ejemplo, hace poco hemos tenido el apoyo y hemos trabajado un operativo con migraciones. A migraciones le estamos dando un espacio para que ellos puedan registrar a los extranjeros y poder tenerlos identificados. Señora alcaldesa, muchas gracias por su insistencia en la coordinación y a ambos en el tema de la prevención. Mávila, creo que podemos sentir...